Hola, hoy os traigo una verificación de la medida de la resistencia interna de las baterías mediante el ISDT-C4 EVO, que no creo que lo mida bien, ¿vale?, contra este equipo de Yaohera, totalmente en chino, que es un medidor, el IR1035S, que es un medidor de resistencia interna, ¿vale? Admite hasta 100 voltios en sus dos puntas y desde 0,01 miliomios hasta 200 ohmios, ¿vale? ¿Por qué he comprado un equipo de estos? Porque están por venir unas baterías grandes, de estas primáticas del IFEPO y lo que quiero hacer cuando lleguen es hacer unos test de comprobación, tanto de carga y descarga como de resistencia interna, para ver si del proveedor que las he comprado, pues me están engañando o no, si va todo bien, lógicamente os pondré los links. Entonces, hoy vamos a hacer una comprobación aprovechando que tenemos este equipillo, el C4 EVO, pues a ver contra este qué es lo que nos da. Lo primero que vamos a hacer, para verificar cómo funciona este, o para verificar que está bien, es aprovechar, tengo aquí un shunt de un medidor que os presentaré en algún otro de mis vídeos, este shunt es de 50 amperios, ¿vale? Y los shunt generalmente son para poder comprobar la intensidad de paso de un circuito de alta intensidad, este es hasta 50 amperios en continua, ya veis que tiene aquí una especie de chapita, ¿vale? Está conectado al medidor, ¿vale? Esto será de otro vídeo. El caso es que este shunt, como es de 50 amperios, los shunt generalmente siempre son 75 milivoltios de caída máxima. Si dividimos 75 milivoltios entre 50 amperios, nos da que la resistencia debe ser de 1,5 miliomios. 1,5 miliomios por 50 amperios, 75 milivoltios. Vamos a ver si la pantalla nos refleja, a ver si la apoyo aquí, ahí pone 0L, que es out, y voy a coger las dos puntas del medidor y las voy a colocar, no en los tornillos, porque los tornillos me van a dar cierta resistencia, sino lo más cercano posible a esta chapita, ¿vale? A ver, una tiene unos muelles para que haga perfecto contacto, incluso podría hacer contacto creo que solo con una. Este con esta. Y si os fijáis en la pantalla, da 1,50. Así que vamos a decir que este equipo me mide bien. Pues ahora vamos con las baterías. Vamos a enchufar el cargador. Ponemos esta. Me dice 3,97 voltios y dice 222 miliomios. Vamos con el cargador, 222. Y aquí me está diciendo... A ver, como estaba el litio ferrofosfato, litio ión, cargar. A ver si me da 20 miliomios, supuestamente me tiré al 222. 272 ahora, 116. Vamos a esperar, igual estoy haciendo medias. Mientras tanto, vamos a medir la siguiente batería. Encendemos, comprobamos. Y esta me da 94. 94. Esto lo vamos a dejar un rato. 222 y 94. Vamos a ver si por lo menos el C4 Evo te da una orientación. Y no se columpia mucho. Me está dando 365, 371. Que es más que 222. 377, 382. Y este sí me da, bueno, 101, 108. Pues este casi va por el doble. 222, recordad este aparato. Y este está en 400. Y este está en 90 y tantos y 133. Conclusión. Yo, salvo que esto no lo conozca yo muy allá, esto yo creo que está midiendo continuamente la resistencia. Parece que no mide, te da una orientación, pero no es exacto, este vale más que solo este. Este solo mide resistencia interna, ¿vale? Vamos a probar ahora con unas lifepos. Lo tengo aquí. Dos, vamos a mirar lo mismo. Vamos a ver si consigo poner la luz. Negativo, positivo, 58, 3,3 voltios y 204. Vamos allá. 204 hasta que pongo aquí. 204 y esta era 52, si no me equivoco. 58, 57. A ver. 58. Ya veis que está incluso repitiendo. Y esta a 200 y pico. Ya veis que aquí me da 700. Y meto esta. 220 me daba más o menos y esta a 57. A ver si por lo menos guardan la relación. Esta está casi multiplicada por 3. Está bajando un poco. Y esta. Esta es de 58, esta en 78, en 89. Esta está casi por 3. Y esta otra de 50 y tantos. Pues por 2. Tampoco podemos decir que nos da una referencia muy buena. Vamos a ir con estas 4 horas seguidas. Estas son A, 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 A. Y estas A, A de níquel mitad de gruro. Vamos con la primera. Así me acuerdo todos los valores. 205, segunda. 48. Tercera. 160. 250, 160. Por ahora voy a ir un poco. 250, 160. 200, vamos a ponerse en orden. 200, 160. Y 50. Vamos a ver lo que miden. 200, 150 y 160 y 50. Y vamos a mirar esta última, que es otra de níquel, metal y hidruro. A ver lo que nos da. 35. Bueno, pues vamos a ir viéndolas. La primera queda de 200, está subiendo, pero están 142. La segunda queda de 160, está todavía en 20. La tercera queda de 50, está en 107. Y esta queda de 35, de momento está en 35. Bueno, ya veis, vamos a comprobar si queréis otra vez con el Shunt. Para que veáis que mide, que este mide bien. Lo pongo cerquita de los tornillos. Aquí y aquí. Y tenemos 1,50. Ya lo veis. 1,50. Así que el Shunt está bien y este está bien. Y estas hemos dicho. Esta 35, perdón. Vale, esta, 187 y da 200. Esta 160 y da 50. A ver si estas dos me he equivocado. Esta me da 150. Y esta 35 da 60. Voy a mirar si esta que da 150 es la de 150 o la de 50. Cogemos. Esta que da 150 en el Evo es de... Ah, pues sí, me he equivocado. 150. Y esta que era de 50. Vamos a comprobarlo ya de una vez. Perdóname que cambié otra vez el rango. Esta es 46,50. Pues la de 200 da más o menos 200. Esta está mal. No sé por qué se ha quedado esto frito. Ahora sí. Venga. La tercera de 160, pues da 160. Y esta de treinta y tanto da 50. Pues fijaros, curioso. En las de níquel y metal y hidrulo sí que parece que consigue... Sí, parece que consigue hacerlo mejor. Esta se ha quedado un poco frita y ahora irá bajando la media. Baja muy rápido. A ver si la quitamos. Y me deja al meterla. A ver si empieza de cero. Vamos a esperar un poco. 160, 172. 35, 62. La de 200 da 191. Y esta que era de 50, pues irá bajando y dará los 50 que hemos visto antes. Así que, curiosamente, para las baterías de litio, de litio-ion o de litio-ferrofosfato, no me ha medido bien. En cambio, para las de níquel, metal y hidrulo, pues tiene... Perdón. Tiene mejor pinta. Atina bastante bien. Sobre todo las pequeñitas. ¿Vale? Pues esta es igual que tiene más carga. Tanto esta verde como esta es igual atina peor. Y tal. Te dan las referencias. No nos vamos a engañar. ¿Vale? Pero no es algo muy, muy útil. Puedes ver... Pues yo ya sé que esta batería que da 200 está mucho peor que esta que da 50. ¿Vale? Esa es la referencia que puedo tener. Pero no me puedo fiar mucho del valor absoluto. Y este aparatejo, pues nada, ya lo veréis otra vez cuando me lleguen las baterías grandes, prismáticas, azules, que veis en muchos sitios, del IFEPO, para montar mi o vuestra propia batería DIY para vuestras instalaciones solares o caseras. Venga, hasta luego.